Hola amigos, ¿cómo están? En este video que van a ver pequeñas secuencias de lugares en donde mi hija y mi yerno fueron a Madrid ellos fueron por cuatro días, entonces lo que les queremos mostrar, ¿qué se puede hacer en esos cuatro días en esta ciudad? Ellos se ubicaron en un hotel de cuatro estrellas muy, muy, muy lindo El costo de este hotel que les voy a mostrar por día eran aproximadamente unos 70 euros por ser de cuatro estrellas La verdad que dentro de todo el precio es un poco razonable Ellos fueron más o menos a fines de julio, principios de agosto Esto tal vez con el correr de las semanas y en esta vida que llevamos los precios obviamente van van variando pero Lo que quiero destacar es la limpieza de este hotel la atención de excelencia Ellos no fueron a desayunar no desayunaron en el hotel por eso ese precio porque si no tenían que abonar 14 euros por persona el desayuno Ellos fueron a desayunar a otro lugar Quiero destacar esta info porque también es muy importante Entonces es como que si uno quiere abaratar costos en un viaje tal vez de ir cuatro días a Madrid y después tienen que ir a otro lugar y quieren abaratar costos creo que es muy importante esto esta info en un hotel que uno dice de cuatro estrellas que obviamente sería demasiado caro Entonces esto se lo quiero decir Y después lo que van a ver es algunos lugares de comida y un supermercado y un supermercado que está divino Ellos hicieron un pequeño panillo nada más Así que bueno espero que les guste esta crónica de cuatro días Así que vamos nos acompañan vamos a ver qué nos muestra Melissa y Martín en este viaje Chao Le damos las gracias por estar en esta crónica Ajusten sus cinturones con destino a Madrid Este hotel cuenta con 262 habitaciones de distintas tipologías y con una capacidad para alojar hasta 5 personas Las habitaciones tienen abundante luz natural y desde diferentes panorámicas de Madrid se verán distintas perspectivas según la habitación que te toque El hotel está situado en la misma Plaza Castilla donde está rodeado por principales bancos y empresas del país Asimismo se encuentra muy cerca del estado Santiago Bernabéu y la estación de tren de Chamartín Ya ubicados en el hotel les quedó este resto de día porque se estaba haciendo la noche y fueron a descubrir Café del Río veremos de qué se trata vamos se encuentra en la avenida Portugal 1 Parque Madrid Río Este restaurante café tiene recetas variadas en un espacio a orillas de manzanares con terraza mirador y vistas al palacio de oriente y ya vas a conocer entonces la terraza abierta donde se ha convertido en un mirador privilegiado donde podrás disfrutar de las mejores puestas de sol en el centro de Madrid Los tragos que pidieron salían 4 euros cada uno ahora vamos a ver la cena Melissa pidió una ensalada de camarones palta tomate y verduras y Martín un risotto ahí ven dicen que estaba riquísimo y como postre una tarta de manzana con una bocha de helado el postre lo compartieron y la cena como aquí dice les costó en ese momento 70 euros aquí les estamos ofreciendo una idea de lo que se puede hacer en Madrid por 4 días aquí bueno esto fue al día siguiente donde estamos en la ciudad recorriendo aquí les muestro uno de los shoppings muy lindo y adentro miren un supermercado maravilloso y aquí es algo rarísimo pero ellos lo quisieron filmar porque hay una ruleta donde uno lo gira y te podés ganar cosas pero en ese momento estaba cerrado y está ahí justito en los alrededores de la plaza y aquí descubrieron un birra bar en Madrid y recorriendo la noche de Madrid fueron a este local que está muy bonito donde solamente pidieron una picada y de entrada camarones junto con una copa de vino eso les salió 70 euros espero que les haya gustado esta crónica muy pronto estaremos descubriendo más lugares y sabores con Gaf auspicia de las crónicas licenciada Roma Salazar Vega psicóloga logoterapeuta atención online podés comunicarle también a través de instagram arroba normis guión bajo sb y comunicarte por whatsapp al 11 6805 6760 auspicia también Silvana Divito acompañante terapéutica adultos mayores adicciones esquizofrenia psicosis brinda apoyo emocional al paciente y a su familia te podés comunicar con ella por instagram silvana guión bajo vanessa guión bajo di guión bajo vito suscribite al canal descubriendo lugares y sabores con Gaby así somos más